Hola, bienvenidos a este programa Hablemos Claro, es Miguel Elías que les saluda. Vamos a tener un programa muy especial para ustedes, vamos a hablar un poquito de la decisión. ¿Rento o vendo mi casa en el momento del retiro? ¿Me reubico? ¿Me quedo? ¿Cuáles son las áreas principales que la gente se está mudando? ¿Y por qué tal vez la gente no viene a Nuevo Orleans? Que el costo de vida es mucho más económico. Y para esto tengo en el estudio con nosotros a Yuli Villafañe. Así que no se nos vayan porque este programa de Hablemos Claro comienza ya. Hola, bienvenidos a este programa de Hablemos Claro. Vamos a hablar un poquito hoy de las decisiones que tenemos que tomar o una de las decisiones que tenemos que tomar en el momento de nuestro retiro. Y esa es la casa. Nos quedamos viendo en la casa que tenemos. La casa es muy grande, la casa es muy pequeña, el mantenimiento, los costos. O sencillamente decidimos alquilar un apartamento o una casa más pequeña o más cerca de los nietos, etc. Y le pasamos tal vez el dolor de cabeza al dueño de la propiedad, pero siempre obviamente hay que tener ese pago pendiente a final de mes. Así que para esto vamos a hablar un poquito con Yuli Villafañe para que nos ayude a tomar decisiones. Yuli, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Un poquito de calor, pero solo un poquito. Sí, ¿verdad? Bueno, pero prefiero el calor a enfrentarme con otro tipo de reto, ¿verdad? Eso es así. Lo único que las cuentas es un poquito fuerte. La cuenta de aire va a estar alta, pero bueno, no importa. No, pero tú sabes, tú vas a lugares y decís, ¿cómo hacía la gente cuando no tenía aire acondicionado? Pero también acuerdas que las temperaturas están un poquito más altas ahora. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué te digo? Uno se me la acostumbra también. Sí, tú sabes que estaba leyendo un artículo, yo sé que estamos fuera de tópico, pero estaba leyendo un artículo de la severidad del calor, ¿no? Y cómo esto está impactando, por ejemplo, a países como la India, Bangladesh, un montón de sitios. Sí, sí, sí. Y yo pensando en la gente mayor, ¿no? Que siempre tenemos problemas que existan afuera mucho tiempo, se deshidratan, etc. Y bueno, tú, acuérdate de que uno de los países, por ejemplo, con más grande población de gente, más de los 90 años es Francia. Exacto. Acuérdate, hace unos años hubieron más de cientos de muertos debido a la ola de calor. Correcto. O sea, de que te digo, eso es a nivel general, pero tú sabes, es un tema que nos interesa y yo creo que de tiempo en tiempo lo vamos a ir tocando. Yo creo que vamos a desarrollarlo y hablando de eso mismo, o sea, que hablábamos de lo de mi retiro, vando a la casa, eso es otra cosa que me imagino que hay que tomar en consideración, el mantenimiento de la casa, el costo de operar la casa, los calores suben, es una casa de 10.000 pies cuadrados o lo que sea, versus un apartamento de 1.500. Y fíjate que, mira, ese es un tema que a veces nosotros no planeamos con anticipación, pero yo creo que siempre es importante tenerlo en mente porque, en especial cuando se trata de dinero, por mucho que querramos, las cosas no pueden venir de manera tan rápida o tan sencilla como nos gustaría. Entonces, todo tiene un planeamiento. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que nos escucha, que está en ese momento, que dice, contando los días, me quedan 30 días para retirarme? Sí, sí, sí. Y que tal vez, obviamente, o tenga, voy a ponerla difícil, tiene, vive quien quien es la persona, tiene nietos aquí, pero tiene otro hijo o hija que vive, no sé, en Seattle, ¿no? Y tiene otro en Miami, por decir. Claro. Fíjate que ese es un punto que te digo, últimamente lo he empezado a oír cantidad de veces, con clientes, con amistades, y la verdad es que, como siempre, nada en la vida es absoluto. Lo que trabaja para ti, tal vez no trabaja para mí. Entonces, el punto siendo, si tú tienes una casa y la vas a vender, porque te vas a retirar, ¿qué te conviene? ¿Te conviene comprar otra casa o te conviene rentar? Si tienes un hijo, por ejemplo, una hija, ¿verdad? Y te vas siguiéndolo porque los nietos, en fin, ese tipo de cosas que son importantes para un padre de familia. Lo que se aconseja, de acuerdo a estadísticas, es de que, si, por ejemplo, tu hijo se mueve a Carolina del Norte, ¿verdad? Y ustedes viven aquí en Kenner. La mejor idea es rentar, porque no sabes cómo te vas a acostumbrar al nuevo lugar, no sabes si te va a gustar, no sabes cuál va a ser la situación sólida de empleos, ¿verdad?, para tus hijos, y tú no sabes, en realidad, cómo te vas a desenvolver en ese nuevo medio ambiente. Entonces, es más fácil rentar, darse cuenta si me gusta, cómo me acostumbro, las amistades, situaciones de salud que se vuelven importantes, en especial después de esas edades. Entonces, todas esas consideraciones son importantes tenerlas en mente. Ahora, en mente, si no, por ejemplo, ¿es esa tu situación? Y, bueno, tengo una casa y la quiero vender, porque me voy a retirar y quiero viajar un poco más. ¿Qué me conviene, rentar o comprar? O sea, comprar un apartamento, por decir, más pequeño, una casa más pequeña. O comprar una casa más pequeña. Suponete que estás en una casa de, ¿qué?, 3,000 pies cuadrados. Y a ese punto, te quedaste viudo. O son solo tu esposa y tú. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Más mantenimiento, más impuestos, ¿verdad?, etcétera. Se dice que el 77% de personas que llegan más o menos a esa edad, generalmente ya han pagado su hipoteca a la hora de retirarse. Estamos hablando como de los 65 años, por ahí. Y generalmente la gente que está acompañada con una pareja, es la gente que generalmente tiende a tener la posibilidad de pagar esa hipoteca y estar tranquilo en ese sentido a la hora de retirarse. Entonces, viene la idea de comprar una casa más pequeña. La regla es, si yo la puedo comprar y todavía me queda dinero para tener una vida más flexible, en especial, porque probablemente se van a presentar situaciones de salud a las cuales le voy a tener que se enfrente, entonces la respuesta es sí. En ingresos limitados también, porque ya no estás trabajando. Entonces, si tú vivís con un ingreso limitado, por ejemplo, o que te dijera que no te permite estirar, digamos, demasiado ese presupuesto, probablemente la mejor idea es rentar. Porque cuando tú rentas, no tienes la situación de que tienes que pagar impuestos de propiedad, no tienes que pagar seguro. Y también una cosa que es importante, el mantener la propiedad es crucial. La gente que, por ejemplo, dice, bueno, eso se arruinó, lo arreglo después, me preocupó de eso después, nunca es buena idea. Porque las cosas se van acumulando, la propiedad se deteriora. Baja el valor. ¿Verdad? Y entonces, eso va a cambiar el valor a la hora de venderlo. Con excepciones de tal vez una en un millón, de que la casa tal vez va a estar semidestruida y aún así te van a dar una gran cantidad de dinero. Claro. Pero eso existe solo en zonas que son más que especiales. Claro, estamos hablando de la avenida San Charles, de nuevas áreas así que, exclusivas. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlo. Si tú rentas, por ejemplo, no tienes que invertir esa cantidad de dinero en la compra de la casa, puedes rentar, te queda un dinero extra para, verdad, usarlo para cosas de salud, etc. No para lujos, es simple y sencillamente para mantenimiento. Ahora, todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, si tú quieres viajar, tal vez es más fácil ocultar que no hay nadie en el apartamento, que es que no hay alguien en la casa. Claro, claro. Porque no hay que cortar grama, el periódico, bueno, si te llega el periódico todavía. Sí, ya, si eres uno de los pocos. ¿Verdad? Sí. Y tienes ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Entonces, en un apartamento de renta es diferente. Ahora, existe la posibilidad también de un condominio. Eso estaba pensando. Sí, y te digo que hay mucha gente que me dice a mí, no, porque yo no quiero pagar lo que en inglés le llamamos el condo fee, ¿verdad? O esa cuota mensual que se paga en una propiedad de condominio. Pero lo que mucha gente no tiene claro es que ese condo fee que le llamamos va a cubrir generalmente el techo, mantenimiento de techo, va a cubrir contrato de termitas, va a cubrir el seguro exterior en caso de que pase una emergencia. Y las áreas comunes. Las áreas comunes. Y si hay piscina, también va a mantener la piscina. Y al final del día puede ver si la cuota versus el pago de renta es común. Entonces, te digo una cosa, una de las cosas que la gente no tiene en consideración cuando tiene la idea de que va a volver a comprar otra casa es que tú vas a ser responsable de todo y vas a ser responsable de tus seguros y, nuevamente, los impuestos de propiedad. Ahora, te digo, hay un estudio que es más o menos año y medio, dos años, en que nos dice que en los Estados Unidos un 43% de la gente renta. Bastante. Mucha de esa gente es gente joven, gente que no ha decidido si me voy a quedar aquí, me voy a relocalizar, situación de trabajo, no tengo suficiente para dar prima, etc. Pero en esos dos últimos años, la gran mayoría de gente que ha empezado a rentar es gente retirada. ¿En serio? Eso es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos. Pues yo siempre pensaría de que tal vez, como hicieron mis padres, o sea, vendieron su casa y compraron en un condo. Sí, sí. Y sí, es cierto, tienen unos gastos, pero les ha salido fantástica la idea. Pero tú sabes que también existe la situación de que probablemente papá y mamá, en tu caso, se prepararon. Sí, y también la otra cosa, el factor que imagino que la gente tiene que pensar es, está uno de ellos solo, se murió el otro. Exacto. Entonces, imagínate, una señora de 80 años en una casa. No crees esa responsabilidad de una casa, ¿verdad? Porque tú sabes que desafortunadamente la gente tiene hijos, pero también cada quien tiene su vida. Claro. Tú no puedes asumir que van a venir a hacer esto por ti o ayudarte por lo otro. Claro, claro. Porque generalmente es una situación difícil, ¿no? Sí. Ahora, fíjate tú de que también hay estados, y todo esto lo tenemos en pantalla, hay estados donde más gente se mueve después de retirarse. El estado número uno, la Florida. Claro. A mí me sorprende porque el costo de vida en Florida comparado con Luisiana es mucho más alto. Sí, pero es la idea. La percepción. Es la idea, es como cría fama y échate a dormir. Exacto. ¿Verdad? Fíjate tú que de acuerdo al censo del 2017, que es el último, a la Florida anualmente se mueven 68 mil personas. Wow. Después de eso tenemos Carolina del Norte, Carolina del Sur, pero el estado número dos es Arizona. ¿En serio? Por el clima. Por el clima, eso te iba a decir. Por el clima. Porque hay montañas, ¿verdad? Y es pues relativamente cálido. Entonces tenemos la Florida, Arizona, Las Carolinas, Nevada, Tennessee, Texas, Washington State, Idaho y Delaware. Esos son los diez estados donde más gente se mueve después de retirarse. ¿Cómo ha cambiado? Porque antes todo el mundo iba para California, para Colorado y eso está saturado, me imagino. Es que, ¿sabes qué? Bueno, también tenemos en pantalla las ciudades donde es más caro comprar por averaje, la número uno es San Francisco. Ah, me imagino. ¿Verdad? Tú has dicho San Francisco, Nueva York, una de las cosas que son ridículos. Y luego los estados también donde la gente paga más de renta, número uno es San Francisco. Te lo creo. Y tienes estados como ciertas ciudades, no todas, pero ciertas ciudades en Illinois, en Ohio, en Detroit, en Michigan, en Detroit, donde hay situaciones donde la gente encuentra más fácil rentar o comprar porque los precios son más bajos. Claro, pero Detroit en Michigan es una situación particular, o sea, ahí venden casas por nada porque no hay, está casi que abandonada la ciudad, lamentablemente. Ahora te voy a decir una cosa, yo creo de que Luisiana no se hace su suficiente publicidad como una destinación donde es bueno venir y retirarse por el costo de vida, por la atención médica. Y yo creo que eso se debe a que no suficiente gente envejece aquí. Te entiendo. ¿Verdad? Entonces, es algo que simple y sencillamente existe, pero no se conoce a nivel nacional. Únicamente los que vivimos aquí tal vez estábamos al tanto de eso. A ver, lo tenemos calladito para que nadie se entere. Sí, no, porque te digo, en Kenner tú tenés básicamente todo lo primordial que necesitas. Tenés hospital, tenés estaciones de bomberos, tenés comercio, ¿verdad? Tenés todas esas cosas que hacen la ciudad fácil de manejar. Seguridad. Y suficientemente pequeña encima de que tenés el aeropuerto acá. Correcto. Seguridad. Exacto. Poco tráfico. Exacto. Porque es cierto, o sea, Florida es bellísimo, pero yo cada vez que voy a Florida sudo porque... Y los precios y las distancias. Las distancias, el tráfico. Sí, exacto. Un montón. Exacto. Entonces te digo, acá lo tenemos tan fácil, pero necesitamos tal vez promocionarnos un poco más para que la gente se dé cuenta de que tenemos esta posibilidad. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y en realidad que cuando tienes un presupuesto para vivir... Exacto. ...deberías buscar, me imagino yo, el sitio más cómodo, ¿no? Claro, claro. Y una de las joyas que tenemos aquí es ese aeropuerto, que uno llega, no hay mucha gente. Totalmente. Y te digo, mira, las rentas han subido 3% a nivel nacional. Oh, wow. Ese es uno de los estados donde puedes vivir mejor con menos dinero. Así es. Yulice, nos acaba el tiempo. Gracias, Miguel, por la invitación. Hasta la próxima. Gracias a ti, seguimos hablando. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares en este día. Este es Miguel Elías que se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!